hola amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más del canal de la agricultura de medio ambiente y entretenimiento estamos aquí injertando árboles de cítricos y mira lo que me ha salido de aquí qué peligro tenemos en el agricultor cuando menos te lo esperas esto no lo he visto en la vida una un escorpión aquí le decimos alacrán al lado de la vareta un poco más y me pica madre mía madre mía madre mía por favor yo no lo quiero matar porque no mirar mirar que hasta a punto de picarme a coger la vareta hace un poco de frío también y está un poco aletargado porque estamos ahora en el mes de octubre me ha picado ha picado ha picado a la vareta mirar qué peligro vaya qué peligro hay dios mí a mí jamás ha picado ninguno pero que veáis el peligro que hay un escorpión alacral mediterráneo estaba debajo de una piedra y la he meneado y ahí estaba mirar cómo pica mirar cómo pica a la vareta y fijaros fijaros como pica y bueno ahora está escondido bajo una piedra es que hoy estamos a día 7 de octubre ya empieza a ser un poco de fresco y para el alacrán ya se empiezan a meter bajo las piedras para estar aletargados todo el invierno esto la verdad es que la primera vez que lo veo estar en un campo de naranjos al quitar los insecticidas nos van a aparecer de todas las clases de bichos escorpiones arañas súper peligrosas no nos faltaba más que esto nada más que esto con nada ya podéis ver la peligrosidad que tenemos aquí en el campo una fauna importantísima fauna flora lo vamos a dejar ya no lo vamos a matar porque es una maravilla de naturaleza me lo voy a llevar a casa me lo voy a meter debajo de la cama me lo voy a meter debajo de la cama madre de dios pues si hemos visto uno ¿cuántos habrán aquí? ¿cuántos habrán aquí? esto lo veo ahora mis hijos y no quieren venir al campo más no Raven no 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 Estaba aquí injertando Y me he quedado a medias Como podéis ver Vamos a continuar ¡Gracias!